Así, en medio de aplausos y vivas, fue despedido de la Foscal, el médico Germán Muñoz, luego de pasar 49 días luchando contra el COVID-19, 29 de ellos en una unidad de cuidado intensivo. Una de sus hermanas narró la odisea que vivió el galeno para derrotar al mortal virus. Ramón indicó que su hermano practica deportes, hábito que le sirvió también para derrotar al virus, unido a los excelentes cuidados de sus colegas y compañeros de trabajo. De alguna manera, tener esa ventaja sobre otros que de pronto son sedentarios y no hacen mucho ejercicio. Le doy gracias a Dios por esta segunda oportunidad a mi hermano, por habernos regalado ese tiempo adicional con él, que por algo estar aquí con nosotros y ayudando a los demás como siempre lo ha hecho. El galeno se recupera en su residencia y espera regresarlo más pronto para continuar con su propósito de salvar vidas en medio de la pandemia.